En Austria, los principales candidatos han acudido a votar en las elecciones generales anticipadas de este domingo. El líder conservador del Partido Popular austriaco, Sebastian Kurz, mostró confianza en lograr un buen resultado. Kurz es el principal favorito en estos comicios, con una intención de voto estimada al 33%. Le sigue el Partido Socialdemócrata del canciller federal, Christian Kern, que también se mostró optimista al votar en estas legislativas, que han estado marcadas por una sucia campaña y el escándalo de noticias difamatorias contra los conservadores. Los sondeos preven un apoyo estimado al 25%. Idéntico porcentaje obtendría el ultraderechista Heinz Christian Strahe, quien espera un resultado récord y acabar con el bipartidismo. Strahe advirtió que sus contrincantes pueden volver al poder si juntos tienen la mayoría, a pesar de la ruptura de su alianza que provocó la anticipación de los comicios. Casi 6 millones y medio de austriacos están convocados a las urnas para elegir a los 183 diputados del Parlamento.